La semana pasada, Jairo, antes de terminar la palabra, o sea, como en el medio, él dijo el próximo domingo vamos a hablar acerca de 10 mollos ofrendas. Los que estaban aquí, ¿se acuerdan? Y bueno, yo le dije, ¿sabes? Le dije, yo quiero hablar sobre eso. Y hoy día, ustedes van a ver por qué yo quiero hablar sobre eso. Para mí, este tema es súper importante, súper, hiper, mega importante, porque creo que cuando nosotros podemos bajar la señal de lo que esto significa, realmente empiezan a pasar cosas impresionantes en nosotros y a través de nosotros. Y el Señor me dijo que le pusiera este nombre a la palabra, integridad, un efecto dominó. Y hemos estado hablando, ¿podrían por favor ponerme acá que se vea también lo que estoy? Ah, está con problemas, ya. Listo. Entonces, durante todas estas semanas, ahí está este monito, ¿verdad? Integridad, así como un efecto dominó. Cuando nosotros vemos esto, cuando alguien empuja un dominó, lo han visto, los niños generalmente juegan a eso, a Jairo Elías, a nuestro hijo mayor, cuando era pequeño le regalamos una cosita con harto dominó. Yo me acuerdo que a él le encantaba colocarlo y en la mesa y era tan entretenido que todos los dominó se iban así. Y yo le, cuando estaba, le dije, Señor, ¿cómo quieres que le llame esta palabra? Y fue así, rápidamente, el Espíritu Santo me dijo esto, integridad, un efecto dominó. Y fue como, wow, y busqué efecto dominó en Google, y ¿saben qué? Es como un hecho que se da y viene otro y otro y otro. Y yo dije, y en psicología se ocupa mucho esto, yo ni sabía. Pero el Señor lo sabía, así que por eso él lo colocó. Y bueno, hemos estado hablando durante esta semana, esto es un poco, algunos de los títulos de las palabras, desde el 31 de diciembre, nosotros siempre recibimos una palabra profética, y la palabra profética fue integridad, que íbamos a comenzar a vivir juntos en integridad. Y estos son algunos de los títulos de lo que se ha enseñado. Integridad, un estilo de vida, una elección responsable. Vimos un ejemplo de la vida de Job. También vimos un contraejemplo de la vida de Sansón. Una vida libre de culpa produce la integridad. También experimentar el diseño divino, disciplinas espirituales para desarrollar la integridad. Y el domingo pasado fue un arma poderosa para enfrentar el desánimo y la preocupación. Y el miércoles Franklin habló acerca de la familia. Y entonces, cuando Jairo, yo le pido que hable sobre esto, yo pensaba y decía, Señor, esto es súper importante, porque todos trabajamos, 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 trabajamos para poder vivir, para tener, para comprar, para que Dios nos supla o para nosotros tener lo que necesitamos. Y hoy día en la mañana, cuando me desperté, el Espíritu Santo me dijo lo siguiente, y lo voy a leer. Dice, ¿sabes? Este es un tema tan relevante e importante, lleno de aristas, porque si logramos tomar la decisión de vivir bajo los principios del reino, todo cambia y se transforma en nuestra vida. Comenzamos a experimentar una libertad financiera. Y ya no vivimos para trabajar, ni trabajamos para vivir, y compro lo que necesito, que es un círculo, ¿verdad? Yo trabajo para vivir, vivo para trabajar, compro lo que necesito, trabajo para vivir, vivo para trabajar. Es un círculo concéntrico que nunca termina. Siempre trabajo, me levanto temprano, trabajo para vivir, vivo para trabajar y así. Pero cuando nosotros experimentamos esta libertad financiera, este es el modelo de Dios. Dice, vivimos para andar en las obras que Dios preparó de antemano para que vivamos en ellas, experimento su amor y disfruto de su provisión. Dios suple mis necesidades y extiende mis límites. Entonces, cada día ando en las obras que Dios preparó para mí, cada día experimento su amor, cada día disfruto de su provisión y cada día Dios va supliendo las necesidades que yo necesito y extiendo mis límites. Entonces, hay algunas cosas que yo he aprendido en todos estos años que tengo de cristiana, desde que recibí a Jesús en mi corazón. Yo recibí a Jesús en mi corazón, siempre fue una iglesia, pero tomé la decisión de seguir a Jesús a los 13 años. Imagínense, a los 13 años. No voy a decir qué edad tengo, mi esposo lo diría, pero yo no. Y la Biblia habla, este versículo que es muy común y que siempre lo repetimos en Malaquías 3. Cuando yo escuché este versículo del libro de Malaquías, en el capítulo 3, del versículo 8 al 12, lo voy a leer, no lo anoté. Dice, ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En nuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¡Wow! Tremenda palabra, tremenda palabra. Él va a abrir la ventana de los cielos. Y fíjense que hay cinco cosas, cinco cosas que para mí fueron súper importantes y han sido importantes en este tiempo, que marcaron mi vida, que son algunos ejemplos. Y algunas cosas que extraje así como, ¿qué es lo más importante? Y lo primero es la palabra. La palabra ha sido increíble. Leer la palabra, leer la palabra y ver lo que Dios dice acerca del dar, es impresionante, realmente. Abre tu mente y Dios te desafía siempre a más. Y lo otro, algunos ejemplos que quiero dar. Cuando el año 95, a nosotros nos invitaron a un retiro en Antofagasta. Y nosotros todavía no pastoreábamos la iglesia, nada, ni siquiera éramos empresarios, estábamos, Jairo, como empresario, yo era directora de un colegio. Y el pastor que estaba compartiendo la palabra en ese retiro de iglesia, o la iglesia que Jesús te llama, él dijo algo que a mí me llamó mucho la atención. Y yo hoy día decía, señor, ¿les cuento o no les cuento? ¿Les cuento o no les cuento? Y cuando estaba ahí, el señor me dijo, sí, cuéntales. Y el pastor habló, este pastor Lorenzo Pérez, él contó que él en su iglesia estaba su secretaria y empezó a ir a una mujer, todas las semanas iba la mujer a dejar un sobre de diezmo. La primera semana llegó, voy a hacer como comparativamente, ya llevó 10 mil pesos. Entonces la secretaria dice, pastor, viene una señora a dejar un diezmo de 10 mil pesos. ¡Ah, qué lindo! Dijo, ya, qué bueno. El próximo jueves fue a dejar y dejó 50 mil pesos. Él dijo, pastor, de nuevo vino esta hermana, esta señora, y aquí dejó el diezmo. Y así, y todos los jueves la señora iba a dejar su diezmo y cada vez era un poco más. Como la iglesia estaba en Iquique, el pastor se preocupó porque dijo, en realidad partió con 10, va en 50, y de repente 100, después 250. Dijo, no, esto es extraño. Así que le dijo, mira, cuando ella venga, el próximo jueves, como viene todos los jueves, tú le vas a decir que yo quiero hablar con ella. Así que ya, llegó la señora el jueves, como lo solía hacer, y le dice, ah, le dice, mira, aquí traigo mi diezmo y se iba. No, no, le dice, el pastor quiere hablar contigo. Y dice, ¿y por qué no? Él quiere saber, como tú ya has venido tantas semanas, él quiere conocerte y quiere orar por ti. Así que entra donde el pastor, y el pastor Lorenzo decía que, le dice, hola, le dice, mira, tú, y empezaron a conversar, y tú has estado viniendo a dejar tus diezmos, pero no vienes a la iglesia. Y ella le dice, pastor, le dice, lo que pasa es lo siguiente. Mi familia, mi familia toda es evangélica, y siempre a mí me habían hablado de los diezmos, y la verdad le dijo que, pastor, le dijo, yo soy prostituta. Y yo lo único que quiero es salir de esto. Y me acordé del principio del dar que mi abuelita me había enseñado. Entonces yo dije, voy a empezar a dar, voy a empezar a dar. Y quiero salir de esto, y quiero tener un negocio y hacer algo. Y sabe, le dijo, yo por eso empecé a diezmar y me ha pasado algo tan raro, porque desde que empecé a hacerlo, ahora tengo menos cliente y me va mejor. Entonces cuando él dijo eso, yo quedé así como, wow, es que esto en mi mente no podía suceder. Y el pastor dijo, yo no puedo entender por qué pasó, ni lo puedo explicar, pero que la palabra dice, que si traemos todos los diezmos a la alfolía, va a haber alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, no dicen los cristianos, no dicen los evangélicos, no dice eso. Dice, traed los diezmos. O sea, tú los das y Dios te bendice. Cuando él dijo esto, de verdad que fue así como dicen los lolos, me voló la cabeza. Ellos usan eso, pero yo dije, no, esto es impresionante. Y eso para mí fue impresionante. Y vamos a orar, ¿ya? Vamos a orar. Señor, nosotros queremos que tú cambies nuestra manera de pensar. Yo sé que muchos de los que están aquí diezman, y quizás otros a veces lo hacen, a veces no. Pero, Señor, que hoy día entendamos el por qué debemos hacerlo y que lo hagamos con gratitud, con agradecimiento, y que sea lo primero. Señor, ven, ven sobre nosotros y trae sobre nosotros esta revelación que es maravillosa, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Bien. Yo les dije que habían cinco cosas que a mí me impresionaron y que por eso empecé a dar desde los trece años. Una de esas es lo que acabo de contar del pastor Lorenzo Pérez. Otra cosa es la palabra, lo que dice la palabra. Y hay algo más, también una anécdota que me pasó, que fue impresionante. Yo estaba, estábamos viviendo con Jairo en Caldera y nos invitaron a un evento que se hacía en Santiago. Así que nosotros fuimos. No éramos pastores, éramos, trabajábamos, en lo que les comenté recién. Y estábamos ahí y fue una mujer que se llama Dina Santa María. No sé si alguien la ubica. Es una mujer bien extraordinaria, así que habla súper rápido. Y ella habló sobre esto que también a mí me quedó así como... Y que yo lo quiero contar. Ella estaba y ella contó que cuando su mamá era evangélica, iba a una iglesia con toda su familia, y ella también, pero que eran súper, súper pobres. Entonces ella decía que eran tan pobres que su mamá recogía como lo que caía de la verdura de los negocios que vendían y después ella salía a vender. Y todos los hermanos de la iglesia eran bastante pobres. Entonces ella, que no pudo ir a la universidad ni pudo estudiar por lo mismo, ella decidió irse a la ciudad, porque vivían como en el campo, decidió irse a la ciudad para ayudar a sus hermanos para trabajar y ayudar a sus hermanos a que pudiesen salir de esa condición. Yendo a la ciudad, ella empezó a congregarse en una iglesia. Y estando en la iglesia, en la ciudad, ella empezó a escuchar por primera vez el principio del dar. Entonces ella escuchó que había que dar los diemos y la ofrenda. Ella nunca lo había escuchado, porque en la iglesia donde iba su mamá, en el campo donde ella también se congregaba, el pastor solo hablaba que había que ofrendar y dar. Entonces ella se dio cuenta que los hermanos de la iglesia vivían de una manera diferente a como vivían sus hermanos de la iglesia en el campo. Entonces ella dijo, quizás esto sí funciona, y empezó a dar de lo que ella recibía. Y ella empezó a diezmar y empezó a ver que Dios empezó a bendecirla. Y ella se dio cuenta que el principio del dar sí resultaba, si Dios nos bendecía de acuerdo a lo que decía la palabra. Entonces, ella un día va a la iglesia del campo y va a hablar con el pastor muy enojada. Y le dice, ¿sabe pastor? Le dice, yo quiero hacer lo responsable a usted de por qué yo no fui a la universidad. Porque mis hermanos tampoco pudieron ir. Porque mi mamá siempre vivió en miseria. Y todos los hermanos de esta iglesia. Porque usted nunca nos enseñó el principio del dar. Usted nos robó a nosotros nuestro destino. Y le robó el destino a toda nuestra iglesia. Y lo hago responsable delante de Dios. Cuando yo escuché eso, ¿saben que nosotros no pastoreábamos una iglesia? Y estaba muy lejos quizás de hacerlo. Yo le dije, Señor, Señor, si alguna vez tú me das el privilegio de pastorear una iglesia, yo voy a enseñar este principio. Porque yo no quiero un día que venga alguien a golpear mi oficina y me diga por su culpa. Porque usted nunca enseñó el principio del dar. Yo siempre viví en miseria y atrapado por las cosas de esta sociedad. Entonces, cuando Jairo el domingo pasado dijo, el próximo domingo voy a hablar de diez mollos frente, y le dije, yo quiero hacerlo. Dame el privilegio a mí, por favor. Y él me dijo, ¿tú quieres hacerlo? Sí, yo quiero hacerlo. Porque yo creo que esto es como cumplir uno de mis sueños. Familia linda. Y a los que están en la casa, y a los que están en la radio, tenemos que hacerlo. Este es un principio que Dios determinó para nosotros. Nosotros. Vamos. Dice la palabra. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Me encanta ese versículo, me gusta mucho. Y bueno. Hoy día, todo lo que nosotros hacemos tiene una consecuencia. ¿Sí o no? Todo tiene consecuencia. Y también, cuando nosotros dejamos que Dios sea primero en nuestra vida, el efecto dominó, así funciona. Pero también nosotros podemos detener esto. El efecto dominó, se puede detener por nuestra mano. ¿Y cuándo se detiene? Cuando Dios no es lo primero para ti. Para Dios es súper importante que Él sea lo primero. Lo primero. Esta palabra la voy a estar repitiendo todo el tiempo. Porque si Dios es lo primero en nuestra vida, todo andará bien. Pero si Dios no es lo primero, este efecto dominó, se interrumpe. Y tú y yo, con nuestra actitud, podemos crear un caos en nuestra vida. Nosotros somos los únicos que podemos detener este efecto dominó, con nuestra actitud, y todo lamentablemente estará en desorden. Tú y yo podemos detenerlo. Podemos tener el efecto dominó que siga, o pararlo. Y vamos a ver qué significa lo primero para Dios. ¡Wow! Esto es tremendo. Fíjense que cuando el pueblo de Israel ya sale de Egipto, ¿verdad? Y Moisés muere y queda a Josué, Dios le da a Josué la orden de tomar Jericó. Y la primera ciudad, la primera ciudad que ellos tomaron, Dios le dice a Josué, mira a Josué le dice, de lo primero, de todo, de todo lo que reúnan de esa ciudad, de la primera ciudad, deben traer toda la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro, serán consagrados al Señor y formarán parte del tesoro del Señor. Esa fue la instrucción que Dios le dio a Josué. Lo primero, Josué, es lo primero. De la primera ciudad, todo lo que junten, va a ser para el Señor. Para Dios, familia, lo primero es súper importante. Y yo creo que esto, que esto, porque si, o sea, que esto es muy importante, escribí yo, porque si nosotros dejamos que Dios sea lo primero y además le damos lo primero, esto habla mucho de nuestro corazón. ¿Sí o no? Esto habla de nuestro corazón. Y fíjense que Dios le dijo esta siguiente cosa a Moisés acerca del dar también. Aquí miren, esto es muy lindo. Dice, y le dedicarán al Señor, le dice Dios a Moisés, el primogénito de todo diente y todo primer macho de su ganado, pues estos le pertenecen al Señor. El primogénito de una asna podrá ser rescatado a cambio de un cordero, pero si no se rescata, se le quebrará el cuello. Todos los primogénitos de ustedes o de sus descendientes deberán ser rescatados. Éxodo 13, del 12 al 13. Todo, se dan cuenta que aquí yo resalté, ¿qué palabra resalté? Primogénito, primer, primogénito, primogénito. O sea, lo primero es lo primero, lo primero es lo primero. Para Dios le dice a Moisés, Moisés, todo lo que nazca, lo primero es lo primero, lo primero para Dios, lo primero para Dios, el primogénito. Y vamos a ver esta historia acerca de Elías y la viuda de Zarepta. Y vamos a leer esta historia. Bien. Vino luego, esta historia bien linda y es interesante. Seguramente ustedes la han escuchado antes, pero hoy día quiero que pongamos los lentes de lo primero. ¿Ya? Vamos, dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Zarepta de Sidón, al profeta Isaías, y mora allí. He aquí, yo he dado orden, allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces, Elías, él se levantó y se fue a Zarepta y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dado, había dicho por Elías. ¡Guau! ¡Rebenda palabra! Esta palabra es muy interesante. Primero, ¿qué es lo que hay en el momento? Una sequía. Hay una sequía por boca de Elías, esa es una historia que no vamos a indagar ahora. Había una recesión económica, estaban en sequía, había varios, a otro tiempo ya que no llovía sobre la tierra y ahí está una mujer viuda con un solo hijo, una mujer viuda con un solo hijo. ¿Y qué pasó? Llegó el profeta Elías. ¡Ay! ¡Ay! ¿Y qué le dice? Oye, le dice, mira, antes le dice y tráeme un vaso de agua. ¿Me puedes traer un vaso de agua? Estaban en sequía, pero él le pidió un vaso de agua. Y después le dice, oye, le dice, y hazme una tortillita por favor. Y mientras ella va le dice, pero en realidad le dice, ya vive el Señor, o sea, de verdad, de verdad Elías que no te estoy mintiendo. Es lo único que me queda un poco de harina y aceite y de ahí me voy a dejar morir. Pero Elías, ¿qué le dice? Le dice, no temas, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Miren, yo leí varias veces esto y durante la semana, igual escuché algunas prédicas, leí bastante sobre este tema del dar y hay un pastor que me gusta mucho, el pastor Robert Morris, él partió también la iglesia el año 2000, igual que nosotros y tiene más de 30.000 miembros. Entonces, cuando yo lo escucho digo, este hombre tiene algo que decir y él dijo algo bien interesante. Uno puede pensar que esto es lo que yo decía, señor, ¿por qué enviaste a Elías donde la mujer viuda? ¿Por qué no le enviaste a una casa, no sé, de un granjero, de alguien que tuviera recursos, pero tú envías a Elías donde la mujer viuda que era lo último que tenía para que te hiciera a ti un pan y más encima le dices, dame, a mí primero. Yo escuché una vez a alguien que dijo que Dios se había aprovechado de la mujer viuda y yo dije, y por eso le dijo a Elías y yo dije, ¿cómo? Y miren, uno puede pensar, ¿pero por qué Dios envió al profeta Elías donde una mujer viuda? Interesante. Dios no envió a Elías donde la viuda para que ella bendijera al profeta Elías. Dios envió a Elías donde la viuda para bendecir a la viuda. ¿Y saben en qué me baso yo en esto? Porque dos versículos antes, en Reyes 17, en el versículo 6, dice lo siguiente. Antes que Elías fuera donde la viuda, Dios estaba alimentando a Elías y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Entonces, para Dios no era problema alimentar a Elías, pero él qué quería, quería bendecir a la viuda porque él sabía que era lo último que tenía. Pero, ¿qué le dijo Dios a través de Elías? Le dice, no temas, hazme a mí primero. Para Dios es súper importante lo primero. Es súper importante lo primero. ¿Quién está primero en tu finanza? Estamos hablando de finanza, estamos hablando del diezmo, estamos hablando del dar. ¿Qué es primero? ¿Qué es primero? ¿Saben? Yo puse lo siguiente. Me gusta esto que le dice Elías, no tengas temor. No tengas temor. Creo que una de las principales razones de por qué no separamos nuestros diezmos primero es por temor a que no nos alcance. Pero Elías le dice, no tengas temor. Yo he escuchado muchas personas que me dicen, no, yo no, yo no lo separo primero. Mira, primero pago la luz, el agua, dice, pero debe ser lo primero. ¿Qué es tu primero cuando recibes tu sueldo? Pagar tu dividendo, tu arriendo, la energía eléctrica. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero? La viuda se iba a dejar morir y el profeta le dice, dame a mí primero. Dame a mí primero. Porque este es un acto de fe y de obediencia. Familia linda, es tan importante lo primero. Para Dios es súper importante lo primero. que recibas tu sueldo y que seas lo primero. Lo primero es separar nuestros diez mollos ofrendas. Lo primero. Lo primero. Lo primero. Lo primero es lo primero. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando nosotros damos lo primero, estamos mostrando lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué es lo primero? Pagar lo que debo. O sea, para nosotros, cuando no damos lo primero al Señor, acá lo traemos a la iglesia, los que participamos acá en la iglesia, los que recibimos del Señor, los que están en las redes sociales y siempre se conectan con nosotros y me han escrito y me han dicho, no, si la viña es mi iglesia, ¿qué es lo importante? Dar aquí lo primero. Yo no puedo recibir, yo no puedo ir a comprar el jumbo y pagar en el líder. ¿Sí o no? No corresponde, o sea, sería ilógico. Entonces, si tú estás recibiendo aquí, no puedes tomar tu dinero y darlo a otro lugar. Aquí es el lugar donde Dios te puso, aquí es el lugar donde tú estás siendo alimentado y bendecido. Entonces, lo primero es lo primero. Esto es fundamental en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Se acuerdan lo que Dios le dijo a Moisés en Éxodo? Le dijo, mira, de los primeros, del primogénito, del primer macho, vas a separar lo primero. ¿Qué le dice Elías a la viuda? Dame a mí primero. Yo creo que Dios examina nuestro corazón cuando en nuestras finanzas vamos y damos a otras cosas y no priorizamos al Señor. Yo puse, para Dios lo primero es muy importante y si Dios nos pide esto es porque Dios también nos dio lo mejor de sí mismo, a nosotros primero. Él cedió por nosotros. Él cedió por nosotros. Él dio su vida. Miren lo que dice la palabra. Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos primicias de los que durmieron es hecho. Él cedió primero. Dice también la palabra en Colosenses. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, lo primero. Dios tiene autoridad cuando nos dice lo primero porque Él cedió primero para ti y para mí. Juan 3.16 dice porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito que dio a su unigénito a lo primero para que todo aquel que en Él cree no se pierda más tenga vida eterna. Dios cedió primero. Esto es un efecto dominó. Si tú das lo primero estás diciendo Señor yo te creo a ti. Yo te creo a ti. Yo los veo acá desde acá y quizás algunos se sienten un poco incomodados y dicen pero ¿por qué están hablando de dinero en la iglesia? Porque todo lo que tú haces durante toda la semana es trabajar para tener dinero para vivir y vivir para tener y tener para vivir. Entonces ¿cómo nos vamos a hablar de esto? si esto es algo que Dios quiere liberar Dios quiere soltar finanzas para ti y que seas bendecido pero necesitamos aprender que Dios tiene que ser lo primero lo primero no puede ser que separemos todo y al final esté nuestro diezmo y nuestra ofrenda Él tiene que ser lo primero y miren yo coloqué debemos aprender a dar lo primero a Dios separar nuestros diezmos y traer los íntegros al templo la única manera que se detenga todo esto es que nosotros por nuestra incredulidad cerremos la mano de Dios hacia nosotros me pasó algo hace un tiempo atrás estábamos sentados ahí mucho antes de pandemia y el Señor me lo recordó ayer estaba yo ahí y estábamos en el tiempo de la ofrenda y siempre adoramos en el tiempo de la ofrenda ¿verdad? fue mucho antes de pandemia y de repente yo estaba adorando y vino una mujer que hace tiempo que no venía a la iglesia y se acercó a mí y fue muy raro muy muy raro y se acerca y me dice pastora así que me como que me dejó un poco helada y estábamos en la ofrenda y me dice yo no vengo pero igual Dios me bendice aunque no dé y yo quedé así como ah fue como me quedé muy descolocada y le dije ah ya que bueno le dije que bueno y se fue y y fue como que raro y de verdad me quedé un poco contrariada porque imagínense estás adorando y alguien te dice eso y en esa semana que vino el día lunes ella tuvo un accidente muy feo y muy tonto y estuvo hospitalizada y cuando yo lo supe dije señor lo que nosotros sembramos cosechamos ella vino y como fue raro pero yo dije señor claro ella dijo yo lo que ella me quiso decir mira yo tengo respaldo de Dios igual pero una cosa es el respaldo y otra cosa es la aprobación entonces yo me quedé un poco rara y cuando estaba preparando esto el Espíritu Santo me dijo cuéntalo cuéntalo porque porque no se engañen dice Galata Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre sembrare eso también segará entonces familia linda es importante que Dios sea lo primero lo primero este es un principio del reino lo primero para Dios dice en proverbio esta palabra es linda dice honra Jehová con tus bienes y con las primicias con lo primero de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo porque la integridad es un efecto dominó la integridad es un efecto dominó mi papá cuando yo era pequeño siempre él me decía siempre siempre me decía yo lo único que te voy a dejar a ti es la educación lo único que yo te puedo dejar y de verdad él se preocupó nos pagó la universidad a todos mis hermanos si yo pedía algo para fotocopia él siempre me daba él nunca escatimó en darme para la universidad pero cuando yo crecí me di cuenta que eso no era lo único que la educación es importante pero saben lo más importante que tú y yo le podemos dejar a nuestros hijos es su relación con Dios y que aprendan a diezmar eso es lo más importante de verdad que vive el Señor que eso es súper importante y hablando de la familia cuando hablamos recién del primogénito ¿se acuerdan en Éxodo? cuando Dios le dice a Moisés mira del primogénito de las ovejas y del primogénito vas a dar y lo primero y lo primero y lo primero después en el mismo Éxodo si tú sigues leyendo dice lo siguiente y cuando mañana dice Dios le dice a Moisés y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo ¿qué es esto papá? ¿por qué entregas el cabrito? papá ¿por qué haces esto? ¿por qué vas y das esa primicia del primogénito? le dirás Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto de casa de servidumbre hijo antes yo era esclavo antes yo tenía que hacer ladrillos y el faraón vino y puso algo sobre nosotros y nos empezó con mano fuerte empezó a estar en contra nuestra pero hoy día soy libre por eso yo doy lo primero de todo lo que tengo y yo lo parafraseé de esta manera cuando tu hijo te pregunte mamá papá ¿por qué das tu diezmo a la iglesia? tú le dirás hijo antes mi vida no tenía sentido yo andaba sin dirección estaba perdido pero cada mes al separar mis diezmos primero le digo señor tú eres lo primero y he visto la mano de Dios sobre nuestras vidas cada día cada mes y cada año y año tras año y año tras año ¿van conmigo? quiero terminar ya con esto voy a leerlo porque si no se me va a salir algún detalle cuando falleció mi suegro hace unos años atrás él dejó una herencia y también dejó instrucciones de cómo ocupar el 10% de ese dinero y sus hijos decidieron cumplir con su voluntad y lo repartieron en las iglesias en las que cada uno de ellos se congregaba pero nosotros como familia decidimos dar también el diezmo del dinero que nos correspondía y me acuerdo que colocamos el dinero de ese diezmo en un sobre y le contamos a nuestros hijos cuánto era que no era poco y les pedimos que colocaran su mano y ese día nosotros oramos para agradecer a Dios y modelar para ellos el hacerlo independiente de la cantidad porque Dios es fiel con los que son fieles y puedo decir que cada uno de nuestros hijos hoy día gracias al Señor gracias al Señor ya tres se titularon y son profesionales a Enocle queda lo último pero ellos siempre han sido fieles con el Señor con sus diezmos y con sus ofrendas siempre estando en Valparaíso en la universidad nosotros le transferíamos verdad el dinero para lo que necesitaban y lo primero que yo les decía porque se congregaban allá llevaste tu diezmo el domingo llevaste tu diezmo da tu diezmo allá en la iglesia dalo hijo porque si tú no lo das cierras para nosotros la bendición de poder dar tienes que hacerlo entonces mi linda familia tenemos que enseñar a nuestros hijos que lo primero es lo primero toma este principio tómalo yo lo he aplicado a mi vida desde que tenía trece años y dije lo primero va a ser lo primero y con Jairo como matrimonio nosotros también diezmamos no es que yo les digo a ustedes y yo digo no soy pastora no 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 nosotros también diezmamos de todo lo que recibimos y como iglesia también lo hacemos entonces mi linda familia de la viña los que están en su casa los que están a través de la radio tenemos que aprender a dar lo primero lo primero es lo primero lo primero es lo primero y al respecto de las ofrendas porque hablé solo de los diezmos al respecto de las ofrendas hay un principio igual que me llamó mucho la atención y con esto cierro todo hay un hombre que falleció lamentablemente por pandemia él se llamaba John Van Camp y era como el pastor de unos amigos nuestros de acá de Puerto Montt y él contó que él iba a jugar golf un gringo iba a jugar golf con su vecino y jugaban y ellos tenían como una cita cada semana para jugar juntos y el vecino siempre que iba le decía ¡ay, qué lindo tu auto! ¡me encanta tu auto! entonces y cada vez que se veían el vecino le decía ¡ay, qué lindo tu auto! y un día dice que él estaba en su casa y Dios le habló y le dijo John quiero que vayas y le regales tu auto a tu vecino y él le dice ¿qué señor? sí, le dice anda llévale el auto a tu vecino quiero que se lo regales le dice pero señor le dice no, esta voz no es de Dios no, no, no esta voz no es de Dios pero él sabía escuchar a Dios entonces él dijo sí, esto es de Dios así que él dice que va y le cuenta a su esposa y la esposa le dice bueno, si Dios te dijo hazlo así que pescó el auto toca el timbre del vecino y le dice hola, hola el vecino no iba a la iglesia nada le dice sabes, le dice yo estaba orando hoy y Dios me dijo que aquí estás que te regalara mi auto que te regale mi auto entonces le dice en serio sí porque Dios quiere mostrarte que te ama y aquí está le regaló el auto se lo dio notarialmente todo como corresponde y cuando él vuelve a su casa Dios le dice John le dice sabes por qué yo te pedí que tú le dieras el auto a tu vecino porque yo quiero que tú aprendas algo las cosas deben estar en tus manos y no en tu corazón cuando las cosas están en tu corazón y yo te las pido nunca las vas a dar pero cuando las cosas están en tus manos siempre vas a tener la generosidad para darlo y yo no soy deudor de nadie dice que el primer tiempo él anduvo con su esposa en el auto con su esposa pero luego Dios lo sorprendió y lo bendijo con un auto mejor Dios tiene sus métodos para bendecirnos pero mi linda familia tenemos que aprender a dar a Dios lo primero y en nuestras ofrendas ser generosos no vengas acá y cuando damos las ofrendas digas ay ya cuánto voy a dar no piénsalo de tu casa yo lo aprendí de tita ella me dijo todas las veces que yo voy a la iglesia yo llevo en mi mente ya cuándo voy a dar y yo lo aprendí así yo digo ya sé cuánto doy todas las semanas para el Señor entonces hoy día estamos hablando de la generosidad de aprender a vivir en los principios del reino de vivir en esta libertad financiera así que mi linda y amada familia vamos a orar ¿les parece? y vamos a decirle Señor enséñame que lo primero sea lo primero mis queridos jóvenes queridos niños que están aquí si ustedes toman este principio para vivir de lo que su papá les dan para fotocopia para movilización o de lo que tú ganas créeme que tu vida va a ser diferente porque Dios no es deudor de nadie pero aprende esto que lo primero debe ser lo primero lo primero es para el Rey de Reyes y Señor de Señores vamos a orar puedes ponerte de pie para orar Señor te damos gracias porque tú hoy nos estás equipando porque tú quieres bendecirnos Señor tú no quieres que nosotros trabajemos para vivir vivamos para trabajar trabajemos para vivir vivamos para trabajar y que sea un círculo concéntrico Señor sin fin tú quieres Señor tú quieres tú anhelas con todo el corazón bendecirnos como lo hiciste con la viuda Señor Elías le dijo dame a mí primero Señor no era para que ella alimentara a Elías era para bendecir a la viuda Señor así tú quieres bendecirnos tú nos trajiste a todos esta mañana para incomodarnos un poquitito y decir bueno estás realmente trayéndolo primero cada uno de nosotros sabe Señor nosotros te pedimos perdón si no te hemos dado a ti lo primero como tú lo dices Señor o si con nuestras ofrendas Señor hemos sido escasos esto no tiene que ver con lo que hacemos como iglesia tiene que ver con una responsabilidad contigo queremos bendecirte Señor con nuestras vidas queremos Señor que nuestro dinero y todo lo que ingresa sea Señor un canal de bendición pero por sobre todo queremos demostrarte Señor que las cosas están en nuestras manos y no en nuestro corazón te bendecimos Señor y honramos tu nombre y con esta canción Señor queremos pedirte que formes en nosotros tu corazón y que venga tu reino y que cambies en nosotros Señor nuestra manera de pensar para que realmente cambie nuestra manera de vivir gracias Señor en tu nombre Jesús Amén 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 Amén